Ya se ha iniciado esta diligencia de reconstrucción del recorrido del cofre y nuestra compañera Carla Tenso se encuentra con los detalles en vivo. Adelante, Carla. Buenos días, compañeras. Nos encontramos en inmediaciones de la calle Desamparado, justamente lo que ven en pantallas, es un vehículo del Ministerio Público que ha llegado hace instantes nada más. Esto ha empezado hace algunos momentos saliendo de la Fiscalía de la Nación, en la avenida Abancay. Dentro del vehículo se encuentra uno de los fiscales encargado de esta diligencia, así como Félix Montalvo, quien era el chofer de este vehículo conocido como el cofre, encargado de trasladar a la Presidenta de la República, Ina Boluarte, así como su defensa legal. Ellos están iniciando esta diligencia hoy a las 7 de la mañana. Puntualmente es una diligencia de constatación y verificación de recorrido de ida y vuelta en los vehículos que formaron parte de la comitiva presidencial que fue desplegada tanto el día 24 como 25 de febrero de Lima hacia y de Asia-Lima. Este trabajo, como decimos, va a empezar hoy a las 7 de la mañana y se viene a replicar de alguna manera todo lo que ha sido el recorrido que hizo la comitiva y todas las personas que también estuvieron involucradas, aunque sabemos bien, ayer en horas de la noche la Presidenta Ina Boluarte se pronunció un poco, hizo énfasis en que no había dado su declaración aún, sin embargo, esto no ha frenado el trabajo que se está realizando por parte de la Fiscalía por una investigación, por un presunto encubrimiento personal y lo que habría pasado en horas que se consideran cruciales, en las que no se ha sabido exactamente dónde estuvo la Presidenta, aunque ayer ella ha mencionado, se estaba haciendo, digamos, una diligencia de orden personal, incluso desmintió la identidad que se ha abarajado en los últimos días respecto a la mujer que viajó con ella hacia esta zona de la jurisdicción sur, negó haber acudido a este condominio Mico, no suplicado en Asia, aunque previamente su vocero presidencial justamente había mencionado una jurisdicción del sur y el Premier, el Presidente del Consejo de Ministros, había ya en algún momento también, me parece en el mes de octubre, hacia finales había corroborado que ella sí había llegado a este condominio. Son versiones de ida y vuelta, sin duda, ya faltan solo minutos para que este equipo pueda ingresar ya hacia Palacio de Gobierno para iniciar oficialmente esa diligencia. Teníamos algunas dudas sobre por qué puerta iban a acceder también para iniciar esta diligencia, si por la puerta 6 o por la puerta que conocemos como desamparados, digamos, donde normalmente recogemos las impresiones de los ministros muchas veces a la hora de la salida, esas reuniones que suelen tener, sin duda hay mucha expectativa. Sabemos que el abogado solamente instantes saliendo del Ministerio Público ha mencionado que no se va a brindar ningún tipo de declaración hasta que haya culminado toda la diligencia, es parte del hermetismo y también con el que se viene manejando todo este trabajo por parte del Ministerio Público. Imaginamos también son parte de los requerimientos que se han solicitado para poder llevar a cabo esta delicada diligencia, sin duda, compañeras. Quizá tienen una consulta. Bueno, no, has detallado bastante bien lo que ha dicho ayer la Presidenta, ¿no? Que poco se va ajustando al trabajo que viene haciendo no solamente la Fiscalía, sino el trabajo de investigación periodística, ¿no? Rodrigo Cruz ha hecho dos reportajes que señalan no solo la ruta, ¿no? Que señalan qué había detrás de este condominio, quiénes estaban, ¿no es cierto? Hay que recordar que se montó un operativo en Asia que se frustra luego de anunciarse que ya se había ubicado y localizado al objetivo, ¿no? Varias cosas que distan, por supuesto, de esta versión, más que versión, ¿no? Estrategia de defensa de la Presidenta Dina Boluarte a la noche sabiendo que hoy se iba a realizar esta diligencia que complica, sin duda, a este gobierno, ¿no? Bien, Carla, con esta imagen, entonces... Compañera, sí. Sí, ¿algo que quieras añadir? Adelante. En la parte... Sí, solamente para detallar. En la parte delantera del vehículo donde se encuentra el fiscal encargado, hemos visto que abrió un documento muy rápidamente, un file, donde tenía el detalle, una especie de mapa muy detallado, marcada la ruta, que es la que se va a seguir el día de hoy. Parte desde aquí, como decíamos, de palacio, de gobierno, y luego debemos ir hacia el distrito de Surquillo, donde se encuentra la vivienda de la Presidenta, para después pasar hacia el peaje de... O me acabo de acercar con Chan, digamos, en inmediaciones, y llegar finalmente a Miconos, en la primera parte del recorrido, ¿no? Bien, Carla, gracias por la información. Son ya 6.59, vamos a estar atentos al recorrido hasta el sur, ¿no?, que va a realizar este vehículo. Bueno, hay que recordar que ayer la Presidenta dijo que nunca estuvo en Miconos, pero bueno, vamos a ver si es que eso se confirma o se descarta, en todo caso, si los tiempos, todo esto coincide, ¿no?, para eso se está realizando esta diligencia de reconstrucción del recorrido, ¿no? Se van a ir a la Casa de la Paz.